Los alcances del proyecto en temas de movilidad empezaron a ser socializados por expertos del PMT, Plan de Manejo de Tránsito de la Unión Temporal y Avante. La primera charla se realizó con los gerentes de las empresas de taxis de la ciudad y en ella se dio a conocer cuáles serán los cambios en materia de movilidad en la Glorieta Las Banderas y sectores aledaños. Los cierres se darán por zonas e iniciarán en este tramo de la avenida Panamericana en el sentido sur-norte, el cual estará cerrado totalmente junto con la paralela por un periodo de 15 días. Según los expertos del PMT, se han ubicado una serie de señales para guiar a conductores. Adicional a esto, se realizará una retemporalización de los semáforos instalados con el fin de minimizar los efectos de la obra en la movilidad en el sector. Otra charla, como la realizada con el gremio de los taxistas, se realizará este sábado en el Salón Comunal del Barrio Pandiaco con habitantes y comerciantes del sector para que conozcan los cierres, la duración de los mismos y las alternativas de movilidad durante la ejecución de la obra.